Esto era un basural a cielo abierto, un foco de contaminación, con viviendas donde la gente vivía de manera muy precaria. Se planificó, pudimos lograr un saneamiento del arroyo, recuperar las playas y lo más importante es que cientos de familias se pudieron trasladar a lugares seguros y evitar que cuando lleguen inundaciones tengan que sufrir pérdidas sobre sus bienes materiales y a veces también todas las dificultades que ellos traen aparejados. Estamos también con el Ministerio del Interior para firmar la otra etapa que falta para llegar hasta las nacientes del arroyo y tener el saneamiento total. Y algo muy importante, todo este saneamiento de mansores fue planificado a cielo abierto sin intervención de barreras, sin intervención de elementos que sean extraños al arroyo para que medioambientalmente sea compatible con la ciudad. Y también vincula dos barrios de Concordia, como el barrio tan tradicional, como el barrio Lesca y el barrio Nebel, con este puente vehicular, que además también lo vincula con otra obra del avance de la costanera hacia el norte por Playa Nebel. También significa conexiones domiciliarias, pavimento, significa desagües pluviales, significa recuperar nuevas tierras para que la ciudad pueda avanzar con el desarrollo planificado. Venimos del aeropuerto que viene a muy buen ritmo y esto va a posibilitar una conectividad aérea, tanto de pasajeros como de cargas, y vincularnos también con la ciudad de Salto. Y esta es la forma de ir avanzando en una ciudad, de ir dando respuestas a vecinos de la ciudad de Concordia, con los cuales siempre hemos tenido un compromiso para lo que hemos trabajado. Esta es una etapa más de obras que llevan una visión estratégica de la ciudad, cómo combinar el ambiente, cómo combinar y cómo generar una armonía entre la convivencia de los ciudadanos y el ambiente. Con el gobernador pudimos compartir un viaje a Israel, un viaje donde vimos que el futuro de la humanidad depende del agua. Argentina tiene mucho potencial, Argentina tiene un potencial que combinando uso de tecnología puede llegar a posicionarse productivamente como uno de los países que resuelve y que ayude a proveer de alimentos al mundo. Y eso es con obras pequeñas, con obras grandes, siempre combinando y siempre cuidando el ambiente. Y miramos la Concordia nosotros de los últimos 20 años, de 2003 a la fecha, que venimos trabajando fuertemente con Gustavo y con todo un gran equipo, es una Concordia totalmente diferente. Es decir, este arroyo Mansore totalmente saneado, más de 800 familias que hoy están en diferentes barrios y esto quedó como una zona sustentable. Una planta del agua modelo que se inaugura el año que viene en la zona este, una planta de tratamiento de fluentes locales que licitó la provincia hace pocos días, un aeropuerto internacional y un relleno sanitario que va a ser uno de los primeros de la Argentina que viene a inaugurarse.